su mejor etapa como entrenador seguramente fue en el superdeport y justamente le hemos preparado un vídeo de esa época de un personaje también ilustre de aquel equipo que hizo historia de alguna manera no sólo quiero decirte que superdeport se le llamó con cuando arsénio así un poco antes que yo tampoco yo yo quiero arrogarme y no era con arsénio y luego ya tuvo un declive el equipo y en el 98 llego yo y si en el 2000 somos campeones luego el 2001 y el 2002 segundos y 2003 y 2004 también terceros a ver qué le parece el mensaje estoy vigilando allí pasaste siete años de tu vida sí señor hotel trim maría pita a ver cuándo vuelves coño esperamos volvería si le llama al endoiro al deporte bueno no es presidente pero tiene tiene su influencia no ha sido un gran presidente para el deportivo sin él no hubiese sido posible gran artífice posiblemente porque arriesgó y fue un hombre y cambió cambió mucho la forma de ser deportivo del fútbol gallego y era valiente a la hora de la contratación también de solía trabajar hasta hasta las ocho de la mañana a las noches y hay ailes a los representantes y a esto les ganaba en todas bueno eso se dice que se cuenta que son ciertas que esas negociaciones que tenía nada usted llegó a participar también en alguna o ya se encargaba una vez y una vez y ya llegaba a las tres de la mañana o así me dormía pues dije yo ya me voy porque además era cerca de donde yo en el hotel maría pita donde vivía yo y pero ha sido un buen presidente un gran presidente y el fútbol gallego bueno pues tiene esos títulos en realidad y él es merecedor de ello también bueno también se llega a echar de menos no a presidente de como lendoiro lo pera o agapito no presidentes carismáticos se ha perdido un poco el sí ese tipo de presidentes no es verdad que eso era muy muy llamativo es un perfil que ya no ha desaparecido mucho no es que ahora te llegan muchos con mucho dinero chino claro que está cambiando ha evolucionado mucho o bastante el fútbol también en ese tipo de relaciones no pero antes era gente que yo creo que que amaba amaba el fútbol ahora es posible igual me confundo y que me perdonen pero igual es gente más de dinero con algo porque se está viendo no algunos presidentes que se quieren marchar que esto tal bueno no no cito de nadie pero antes eran gente de fútbol en santandero no y predominaba mucho a los constructores entonces no que aunque sabían algo de fútbol jesús gil era constructor bueno no digo por jesús el del málaga el del racing el del otro eran porque eran los que tenían un poco pasta y bueno pues se solía negociar con ellos bastante bien usted recuerda cómo le convenció el endoiro esa charla que tuvo con usted para ficharle para para el deporte para deporte pues fíjate fue una jugada yo creo que también porque yo había metido bueno yo yo no el equipo había entrado el celta en en uefa ya para el año siguiente y me llegó me llegó mi representante y me dijo miguel santos que era mi representante y y me dijo que el deporte estaba interesado no y claro yo yo solicité al al celta pues dos años porque había ido un año solo y bueno y no que no me dieron una serie de razones que no las veía razones digo que no no se veía clara no que no 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 o no tenían intención yo creo que sí que tenían pero pero me contaban de que con otro entrenador que tuvieron que pagar como le habían echado y que otro le tuvieron que pagar un año bueno en fin pero bueno está un año estemos contentos y bueno y hemos hemos entrado en europa después de 25 años no había entrado en un temporado en ese año con carpin si seguimos todo en un equipazo y realmente más fin y el padre de tiago y rafiña y bueno un equipo de majo también y entonces y fuimos fue muy curioso porque estando en vigo llegamos a bala y dos el representante y yo y claro la gente se el día que habían citado nos habíamos citado para 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 renovar y la gente vino y fuera del estadio y tal estaban esperando el representante de mí tenía un coche y que hizo llevarlo a la otra parte del estadio porque no pero les habían dicho o como que yo que sabían y era una y además la rivalidad que existía entre los dos y entonces pudimos salir de bala y dos pero nosotros por la otra por la puerta de atrás típica no hicimos la clásica jugada y luego fijaros una cosa lo que no esperaba yo el sorteo de la liga cuando se hace el primer partido de por celta no al revés y bueno me tiraban monedas como que me había vendido con no y quiero al celta también evidentemente porque estuve muy a gusto ese día era país sordo al campo de no escuchar nada a eso y el recuérdome a díaz de gas fue el árbitro y empatamos empezamos ahí bueno bien porque el deporte venía de una situación más más débil el año anterior y tal y bueno empezamos como os creo yo es indudable porque hicieron una grandísima historia luego en el deporte pero cómo se construyó ese equipo que venía de una fase de reconstrucción porque fue el súper de porque usted decía antes como lo construyeron usted participaba también en los fichajes yo quiero a di al min ya que sí sí por ejemplo evidentemente no di al min ya ya estaba y estaba frank ya estaba si había un núcleo de jugadores pero ya estaba dentro del equipo no mauro silva donato que una serie de jugadores son go que era el portero de camerún una serie de pero luego se fue evidentemente incorporando otra serie de jugadores por ejemplo se aprovechó del atlético de madrid que en el 2000 baja si caddevila y no y valerón valerón molina y caddevila y eso sí ahí ahí sí yo te metí bastante presión a lendoiro claro porque hoy es porque necesitamos un portero yo creía que valerón hay con yalmiña tuviese un poquito más de exigencia y al final le fue bueno ganando ganando valerón y y caddevila también muy buen jugador y de internacional y campeón del mundo y tal yo no sé eso fue un probablemente jesús gil estaba desquiciado en ese momento y ella por lo que le diese es igual los tras pasaba